Muy buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien. Bienvenidos a Hotel Dream. Que no se engañe el nombre, parece ser que el lugar no es tan sueño ni tan maravilla. O Indy de Terror. Está sonando el teléfono, nos han contratado para llevar una recepción de un hotel. Vamos a darle la puerta. Ya voy. Hola. Esta es la persona a quien contactamos recientemente. Lo primero de todo, bienvenido a la familia Dream Hotel. Bien. Vale. Dice que estás preparado para saber cómo van las cosas por aquí, ¿verdad? Incluso si no lo estás, has firmado el contrato. Así que no hay marcha atrás. Como vistes en el contrato, estarás trabajando en el turno de noche, desde medianoche hasta las seis de la mañana. Vale. Dice, hoy necesitas echar una mano para todos aquellos requerimientos que lleguen a la oficina durante tu turno de noche, ¿no? Dice, es un trabajo básico. Dice, seguro que estarás preparado para ello, ¿no? Estarás dispuesto para ello. Dice, oh, bien. Dice, fue la habitación 207. Dice, esa habitación acaba de dejarse libre, ¿vale? Ya no hay ningún ocupante. Dice, puedes empezar limpiando esa habitación. Luego vete a la habitación 207, ¿vale? Y límpiala. Sí. ¿Ok? Vale. Pues nada, tenemos que ir a la habitación 207 a limpiarla. Vale, está en la primera planta. Le voy a dar un poco de vida, ¿vale? Ver así corriendo. Vale, ese es el ascensor. Ya sabéis que es saludable subir por las escaleras. Además, 207. Vale, parece ser que tenemos que limpiar la habitación. Se ha quedado vacante, se ha quedado libre. Vamos a ir limpiando. ¿Algo por allí? No, no puedo pasar por allí. Vale, ese es el... La nevera o el refrigerador. Vale, parece que he terminado de limpiar. ¿Ok? Dice, así que voy a volver. Vale, pues vamos a volver. Si ya está limpia la habitación. Cierra la puerta. Eso es. Ya está sonando el teléfono otra vez. Me parece que se escucha. O sea, ¿qué hago bien en ir corriendo? ¿Se podría usar el ascensor? Vamos a ver. No, está roto. Vale. Vale, bien. O sea, que hay un hotel con el ascensor roto. Ya voy. A ver, siguiente. Mándeme una bebida a la habitación 203. Vale, pues vamos a... Llevar una bebida. Venga. Yo corriendo constantemente. A satisfacer a los clientes. Ok. A ver qué va ocurriendo. Sí. Asumo que será por aquí. Gracias. Solo déjele ahí. ¿Vale? Dejamos la bebida en frente de la puerta. Dice, ahora podemos volver a la oficina. Vale, pues vamos a volver a la oficina. Ya está sonando el teléfono otra vez. Madre mía. Voy. No dicen nada. No se puede escuchar ningún sonido. Vale. De acuerdo. Bueno, un poco de paz, ¿no? Sí, señor. Otra vez. Vale. La habitación que está arriba, la 302, es muy rudosa. Que, por favor, vaya a lidiar con ello rápidamente. Vale. Pues nada, vamos a subir a la habitación. Tercera planta. Vamos corriendo. Sí, porque es que suena el teléfono enseguida. ¿Esto qué es? Un maniquí, ¿no? Está como manchado, ¿no? No sé, es rarísimo. Rarísimo, ¿eh? Vamos a ir a la habitación. 302. No sé qué. Suena con una pala, ¿no? Algo así. Por alguna razón, no puedo... No dejé de escuchar el sonido, ¿vale? El ruido. Dice... Ha sido resuelto por ahora, ¿vale? ¿Qué narices ha sido eso? Vamos a volver. Ni idea. Se ha escuchado algo rarísimo. Pero rarísimo. ¿Verdad? El maniquí este o lo que sea. Está tirado al suelo. Tiene sangre, ¿no? A nosotros no nos importa. Seguimos con nuestro deber, ¿no? Se acaban de contratar. Y madre mía, mirad, fijaos en qué... Os voy a decir, en qué fregao, ¿eh? Está la puerta cerrada. Se ha ido la luz. Se ha cortado el teléfono. Por ende... ¿Hola? Vuelve a sonar. Una medida para la habitación 205. Vale. Se ha ido la luz durante un poquito. Oye, hay algo ahí asomado. ¿Qué narices era eso que acaba de pasar? ¿Por qué está abierta aquella puerta? Dice, parece que no les importa. Dice, me voy a volver a la oficina. Pero que ha salido volando el cuadro. ¿Qué dices? ¿Por qué está abierta aquí la puerta? Yo juraría que la había cerrado, ¿no? Me parece. Vale, vamos a volver. Ya vuelve a sonar el teléfono. Voy. Voy. Eh, parece que... Que hay algo aquí, ¿no? Era la habitación 307, rápidamente. No sé, es que... Vamos, desde luego... Se va a poner como una sílfide. Sí, de tanto subir escaleras y bajar, ir corriendo. Vamos a ver qué ocurre. No sé qué es eso. Salió el cuadro volando, ¿no? O sea... Vale, todo lleno de sangre. Comida por aquí tirada. No hay nadie por aquí, ¿no? Se ha cerrado la puerta. Estupendo. No puedo abrir la puerta. Estupendo. Llaman con insistencia. ¿Tú quieres recoger todo esto? Solo se vea estática en la televisión. Pero... O sea, ¿cómo dejan todo esto así? Pero madre mía. ¡Wow! Oye, muy bueno, ¿eh? ¿Qué hacemos? No volvemos. Pasando del tema, ¿no? Cerramos la puerta. Pasamos del tema. Vamos a bajar a recepción. Me parece como si hubiera habido un crimen allí, ¿no? Ah, pero tú no te quejas. No tenías trabajo. Ahora sí tienes trabajo. Está todo como... Destrozado, ¿eh? O sea... ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué narices? Llaman... Trescientos dos. Solo dicen eso. Acabamos de bajar para volver a subir otros tres pisos. Bien, bien. Estupendo. Se va a poner súper en forma. Se va a poner súper en forma. Se sigue tirado ahí. Está en el suelo ahí tirado. Madre mía, hay una luz roja ahí. Esto no me gusta, ¿eh? No me gusta para nada. Ah, que llaman ahí. Ahí. Venga, ya. ¿Ya no hay salida o qué? Qué bueno, ¿eh? Qué buena la transición, ¿eh? La verdad es que me está gustando mucho el juego. Bueno, aquí hay un ascensor ahora. ¿Qué narices? ¿Qué narices? Vamos. Vamos. ¿Qué va? ¿Qué viene? Ha sido buenísimo, ¿eh? Ha sido muy bueno eso. Y el bicho viniendo y se cierra las puertas. O sea, aquí no había una... Aquí no había un ascensor, ¿no? Qué locura es esta. Hola, ¿es la persona con quien contactamos recientemente? Lo primero de todo. Bienvenido a la familia del Hotel Dream, ¿no? Del Hotel Sueño, ¿no? ¿Travis? Bien. Ya, ahora, ya sabes la mayor parte, ¿no? De lo que ocurre aquí, ¿no? ¿Verdad? Vale, de acuerdo. O sea, eso que era como una muestra. Mira, mira, ya sabes en lo que te has metido al firmar el contrato, ¿no? Ok. La parte del ascensor, muy, muy buena, ¿eh? Que viene el bicho ese. O sea, esa era la criatura que andaba por ahí antes. Estupendo. Por cierto, juego de Corea del Sur, ¿vale? Hecho por las cuatro personas que podéis ver ahí, ¿vale? Yo no me atrevo a pronunciarlo porque mi idea de coreano, ¿vale? Para mí los nombres son bastante extraños, ¿ok? Y nada, muy bien. La verdad es que bastante bien. A mí, por lo menos, sí me ha gustado. Me ha gustado mucho. Y para el pobre hombre siempre corriendo encima para encontrarse cosas rarísimas por ahí, ¿verdad? No sé, brutal. Bueno, nada, espero que os haya gustado. Espero lo hayáis disfrutado. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Tened cuidado en el hotel que... Que vayáis por ahí, ¿eh? Porque puede ser peligroso. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!